Aquí están mis hijitos en la arena. Este es un lugar donde... No, no se va a comer la arena. Sofía, la boquita no, corazón. Sofía, la boquita no se mete en la arena, corazón. No, mi reina, no. ¿Te gusta la arena? Pero no se come la arenita, mi reina. A ver, Jean Perito, ¿se come la arena? No. No, ¿por qué, mijo? No, ¿por qué? La arena es para jugar. Para jugar, no para comer. No. Muy bien, Sofía. Juega con la arena, más no te la comas, ¿ok, mi reinita? Ya se paró, mi Sofía. Camina, corazón, camina en la arena, mi reina. Les encanta. Este lugar es hermoso. Este es el Miami Zoo. Y estamos aquí en una sección donde es para los niños. Juegan en la arena. Uy, ahí viene mi princesa. Ah. Ya viene Sofía. Y aquí está Jean Perito jugando con la arena. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Y aquí está Javier reposando en la silla. Javier, ahí está reposando, buscando algo. Y aquí están mis hijos. Y aquí hay unos camellitos que nos están mirando. ¿Verdad, mis hijitos? Ahí están los camellitos. ¿Ya los has visto Jean Perito? Evo. Qué belleza es la naturaleza del Señor. Todo hermoso. Está echando arena. Sofía, no les eches arenita a tu hermanito, corazón. No echamos arenita a los hermanitos. Ay, me picó algo. Chispas. ¿Qué? Un palito me picó. Digan bye, bye, mis hijos. Bye, bye, mamá. Sofía. Bye, bye, Sofía. Sofía, mírame corazón. Yeah, yeah. A ver, Sofitaza. Hola, princesa hermosa. Sofía hermosa. Esos son mis hijitos. La joya de mi corona. A ver, mi princesilla. Jean Perito se está mirando, pero Sofitaza no. Hola. Hola, muñeco hermoso. A ver, Sofía. Hola. Están jugando mis hijos. No, la boquita no. Sofía, no comemos eso. Yeah. No, muñeca, la boquita no. Están felices jugando con la arena, pero no comemos esas cosas. Te ensuciaste. Sacúdete las manitas. Sacúdete las manitas, mamá. Sacúdete. Ya, mami, nos vamos. Sacúdete, muñeca. Sacúdete. Ti, 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 ti. 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 Bueno, pues, digan bye, bye. Bye, bye, mamá. Bye, bye, mis hijos.